¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Guadanojara. Estamos en el castillo y nos han dicho que tenemos que renovar la barrera mágica o algo así del reino porque nos están invadiendo unos bichos y hay que renovar la barrera mágica del reino. Así que, pues bueno. Vamos a ver qué nos cuentan porque la verdad es que no tengo ni la más remota idea de dónde hay que ir para renovar la barrera mágica del reino. Aquí me dirán algo, digo yo. Vale. Bueno, preparémonos para irnos ya. Ey, ¿a dónde vamos? Oh, es cierto. Perdón, perdón. Eh, bueno, hay seis puntos de la barrera en total. Tres en el mar y tres en islas. ¿A cuáles deberíamos ir? Según Tatsumiya, unos cuantos puntos fueron bastante dañados. Pero todos estaban al menos agrietados. Oh, vaya. Así que puede que sea un largo viaje, pero tenemos que visitar cada uno. Oh, Clomaki, ¿qué harán ustedes dos? Hmm, oh, iré por ahí. Hay un lugar en el que estoy interesada. Entiendo. Guadanojara. ¡Tatsumiya! ¿Qué pasa? Me preguntaba... ¿No has crecido un poco? Eh, ¿de verdad? ¿No te has estancado? ¡He crecido! Sí, bueno, Guadanojara, te daré unas ropas nuevas. ¿Eh? ¡Hala, cómo mola! Ahora soy una brujita. ¡Qué mola! ¡Mira qué guapa! ¡Guau! ¡Son maravillosas! ¡Guau! ¡Te quedan muy bien, Guada! ¡Oh, son lindas! Cierto, quedan bien. ¡Guadanojara, te ves genial! ¡Joder, esa es una magia bastante buena! Lo siento, esto es lo máximo que puedo hacer por ti ahora. ¡Tatsumiya! Sabemos que será duro, pero contamos contigo. Te lo agradezco mucho. No, yo debería decirlo. Muchas gracias. Muy bien, Guada. Sí. Vale, ahora decidme dónde tengo que ir y tal. Porque no tengo ni idea. Un bonito palacio. Con una luna. Que no es una luna, es una perla. O eso dice, Guada. ¿Piensas que todo saldrá como quieres, cierto? No lo permitiré. Samekichi, templa, ¿eh? Relaja un poco. Guapo. Siguiente. Siguiente. Muy bien. Guada, te ves feliz. ¡Ah! ¡Ups! Solo estaba... Debo concentrarme. Mmm... ¿Dónde deberíamos empezar? Así es como se ve el mapa de los puntos. Necesitamos ir a los lugares marcados en círculos rojos. Es un mapa aproximado. Lo es. Deberíamos comenzar en la superficie. De acuerdo. Muy bien. Okidoki. Eh, vale. Jolín, yo qué sé. ¿Tengo el mapa en algún lado? No. Me encanta. En la superficie, ha dicho. Bueno, pues venga, vamos para la superficie. Espera, vamos a ver si hay algo en la tienda para... ¡Wipón! Nada, no hay nada. Ninguna novedad. Vale, pues vamos a... ¡Ay, mira! Este es el delfín este. ¿Eh? ¿Sal? ¡Oh, Guadanojara! ¡Qué bien! ¡Te encontré a tiempo! ¡Wow! ¡Me gusta esa ropa! Gracias. ¿Pero qué pasa? Hay algo que quiero darte. ¡Ay, qué bonito! ¡Guau, qué lindo! Es un anillo de protección, así que regresa a salvo. ¡Sal! Gracias. Guadanojara, no sabemos lo que hará el reino Totsatsu. También protegeré el reino, por el bien de la princesa. Tú también da todo, Guadanojara. ¡Sí! ¡No los decepcionaré! Debe ser duro tener que subir y bajar de la superficie, ¿verdad? Hay un amigo mío más adelante. Puedes subirte muy rápido. Sal, yo... Gracias por todo lo que has hecho por mí. ¡Oh! No es nada si es por ti. Cuídate ahí afuera. ¡Está bien! No me... No me puedo poner el anillo este. No. Llave brillante, no sé qué. Ocarina. No tengo ni idea. ¡Hala! Tira para arriba. A ver dónde está... Será este. ¡Lo escuché de sal! Yo puedo ayudarte. Carrera loca del pueblo hasta la superficie. Dime cuándo quieres. Puedo traerte de vuelta también. Vale. Llévame. ¿Llévame? De vuelta a la superficie, sí. Vale. ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Regresar al bote. Zarpar, cancelar. Zarpar, ¿no? Entonces, ¿por dónde? Vamos primero a la isla solitaria. Ahí es donde estuvimos en el primer capítulo, ¿no? Que estaba la gaviota esa... Al oeste. Entendido. Sí. Bien. Vale, pues para aquí. Vamos a la isla solitaria. Vamos a ver si llegamos. Bueno, creo que la isla solitaria es... Yo es que no sé si estos salvavidas valen para algo, pero bueno. Tampoco ocupan, así que... Ya sabéis que no lucho a no ser que se me crucen delante. Si se me cruzan, entonces sí que lucho. Isla solitaria. No sé si es donde desembarcamos o solo pasamos por delante. Mira, una curandera, porque ahí me salió Samekichi la última vez. Vamos a ver... Vamos a ver... Sí, creo que es esta, que no desembarcamos. Es aquí. Isla solitaria. Venga. Isla solitaria. Madre mía, es un cementerio. O parece. Vamos allá. De este juego y de Grey Garden igual me gustan, pero es que... Tardas la vida en llegar a los sitios y yo soy muy impaciente. Supongo que será por arriba, pero como en la otra isla encontré cosas... Algunas espadas de cuchillo y tenedor. A ver, vamos a ver. Oh, mira que bueno. Me sube el ataque en todos. Así que vamos a ponérselas. Ahí está. Venga, adelante. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Tenemos que buscar algo que es lo que hace la barrera, ¿no? Para repararlo. Así es que vamos allá. Isla sombría, ¿eh? Es todo como... Sí, es un lugar muy tranquilo. Yo voy por... A lo loco, o sea, no sé por dónde es. Ey, ¿y esta? Visitante de tumba. Tener alguna clase de forma física luego de morir hace que la soledad desaparezca más fácilmente. Sí, porque así pueden meditar frente a tus restos, que ahora tienen forma de cruz. Aunque yo no pienso así. Jeje. Jeje, qué mal rollo das. Me voy. Rápidamente. A ver, no parece que haya enemigos ni nada por el momento. Me voy desviando del camino, pues por ver si hay algo. Más que nada. Pero, Dios. ¡Uh, cuánta sangre! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Sangre? ¡Vaya! ¡Eh! ¡Guau! ¿De quién será? Pues no sé, vamos a comprobarlo, ¿no? ¡Uy, murciagalachos de estos! Venga, pues. Madre mía, cómo aguantan. ¡Uh, aguantan mucho! ¡Eso! ¡Auto! Ellas saben lo que tienen que hacer. ¡Toma! Hechizo ave. Uno menos. ¡Uh, cómo aguantan, Dios! Y ahora normal, venga, que solo queda uno. ¡Eso es! Si se cruzan en mi camino, mueren. Le vamos a darle auto. Aunque me moca súper cheta y siempre utiliza eso. Pues no, veis. Por lo menos. Cuidado con Dolphy, que se nos va a morir. Venga, va. Vamos a fiarnos de ellas. Y ya la curó fuera del combate. Tono de curación. Para Dolphy, pobrecita. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira, un cofre. Estrellas ninja. Estrellas ninja. Ah, mira, son armaduras. Pues vamos a ponérselo. Nunca está de más. Estrellas ninja. Yo sabía que los... O sea, yo pensaba que las estrellas ninja eran shurikens. Eran armas. Venga, pues. Es que aguantan muchísimo o eso. Dolphy gruñe. Hay que tener cuidado con Dolphy, que es bastante débil. Muchos hechizos usáis, me parece a mí, eh. Pero bueno, vosotras sabréis. Bueno, estamos subiendo niveles, por lo menos. ¿Te cruzas en mi camino? ¿Has elegido muerte? Memoca siempre empieza con el hechizo ave este. ¡A tomar viento! ¡Puñalada! ¡Hala, qué animales que sois! ¡Dios! ¡Qué brutas, eh! Pero no me quejo. Mejor ser así de bestia. Venga. ¡Eh! ¿Y ese bicho de ahí? Mirad, va a ver, eh. Que luego os vais a quedar sin PM. Pero ellas saben lo que hacen. Pienso. Venga. Bien. Y bien. ¿Tú también quieres morir? Pues nada. Vuestros deseos son órdenes. Explosión ancla. Sí, sí, observad. Observad vuestra muerte. ¡Oh, qué cabrón! ¡Oh, qué cabrón! ¡Toma! Eso no lo esquivas, ¿verdad? Ahora luchad normal. Ya sabéis, no voy detrás de ellos, pero... Pero si se cruzan en mi camino morirán. Mira, uno que cura. Sí, sí, te pago, te pago. Habrá voz ahí. Porque si me... Porque si me... Mira, mira cómo se quitan de mi camino. Así me gusta. Aquí pasará algo. Ay, sí, es Samekichi. ¡Samekichi! ¿Tienes un traje nuevo? Espera, eso no. ¿Qué estás haciendo aquí? Mira quién lo dice. ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Planeas destruir la piedra? ¡Cállense! Esto no tiene nada que ver con ustedes. ¡Samekichi! ¿Estás herido? ¡Cállate! ¿Qué pasó? ¡Detente! ¡Aléjate de mí! ¡Guada! 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 ¡Guada Nohara! ¡Guada, estás bien! Estoy bien. ¡Guada Nohara! ¡Te odio tanto! ¡Samekichi! Yo... Nunca podría odiarte. ¡Guada! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Acabaré con todos! Otra vez a luchar contra Samekichi. Eres un poco pesado, ¿eh? No, vamos a... A Saco. Magia con el poder del mar. Venga, este. Ataque aéreo. Puñalada. Y... Rebanar. ¡Ay, ay! ¡Uh, uh! ¡Jádete! A ver, no. Tú, Guada... Bueno, tiene mazo de PM. Deja, tira, tira. Uy, creo que he atacado mal. Bueno, bueno, es igual. Sí, Dolce ataco normal. Bueno. ¡Que no me das! Vamos a hacer auto, va. Que ellas saben lo que tienen que hacer. Ya está. ¡Ganaste! ¡Maldición! Ya ves, Guadanojara. Estaba intentando destruir la barrera. Aunque... ¿Por qué rayos estaba sangrando así? Tiburones. Miedo. Guadanojara. Ve a arreglar la piedra. Está bien. Venga, vamos a arreglar la piedra. Voy a guardar porque es que todo el rato... Es que todo el rato estoy ahí ya lo loco y digo, al final me van a matar. Una piedra lunar. ¿Reparar la piedra? Sí. No hay duda de que la piedra lunar está rota. Pero ¿cómo...? Bien, esto debería ser suficiente. Una menos. Eso se sintió extraño. Probablemente soy solo yo, ¿verdad? Qué raro. Esto seguro que es una de estas cosas que luego nunca es lo que parece. ¡Volví! Buen trabajo. ¿Cómo fue? Bueno, estaba rota. Pero la arreglé sin problemas. Oh, lo estaba. Mantengamos el ritmo. ¡Sí! Aunque hay algo raro. ¿Qué es? Bueno, me sentí algo rara. Aunque creo que soy solo yo, de verdad. Bueno, no has usado este tipo de magia en un tiempo, ¿cierto? Mmm, quizás. ¡Tonta Guada! Ah, mira, ya podemos irnos. Ok, ¿y ahora qué hacemos? ¿Volver al...? ¡Ey, Guadanojara! Esta será la bruja esta de negro. Ah, pues no, es Sal. ¿Cómo fue todo? ¡Oh, Sal! Todo muy bien. Bien, bien. Estamos patrullando ahora mismo y... Encontramos algo bastante interesante. ¿Interesante? Sí. Sí, encontramos los cuerpos de algunos soldados del reino Tosatsu flotando por aquí. ¿Eh? Eso es jodidamente interesante. ¿Qué cuerpos? Cierto, solo unos pocos. Pero aún así, deberían tener cuidado, chicos. ¿Qué haremos? Está bien. Yo y el resto de nosotros estaremos haciendo unas rondas. No te atacarán tan fácilmente. Nos aseguraremos de que te puedas concentrar mejor en completar tu parte. ¡Claro! ¡Sip, sip! ¡Sigimi, Sigimi! ¿Sigimi? Tú también ten cuidado, Sal. Gracias, estaré bien. Bueno, tengo que irme. Buena suerte, Guadanojara. ¡Sí! Pero, ¿por qué cuerpos? Quizás se ahogaron. ¡Oh, joder! ¿Qué tal si eso pasó? ¡Tan tonto! ¡Ey! ¿No es gracioso, sí? Eso creo. No mencionaste a Samekichi. ¿Y ahora dónde vamos? Bien, ¿ahora dónde? La siguiente es la Isla del Viento. Vale, para abajo. ¡Vamos al sur! ¡Entendido! ¡Sí! Bien. Pues venga, para abajo. Al sur. Vamos a ver. Bueno, pues será por aquí. ¡Mira, molinos! Isla del Viento. Bueno, chicos. Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Aunque sea un poquito más corto el capítulo. Porque así, pues, haremos una isla en cada esto. O dos si nos da tiempo. Pero bueno, yo creo que en este no nos da tiempo hacer dos. Entonces, pues lo vamos a dejar por aquí. Y el próximo día, más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! Este juego acaba conmigo. Llevo 15 minutos. Pero acaba conmigo. ¡Gracias, Señoras y silencio! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.